Porque se supone que estamos, bueno, empezar el agua se supone que es derecho de todos, ¿no? Y siento que los costos que tienen son muy elevados, tanto uso habitacional como para comercios. ¿Por qué? Porque todos andamos buscando la forma de trabajar, ¿sí? Y si ponemos un negocio, pues es con el fin de ayudarnos uno mismo y también ayudar a otras personas, porque pues también hay gente que trabaja igual y no nos dejan, porque ahora sí que con esos costos, pues ahora sí que trabajaría nomás uno para ellos, o sea, sinceramente, porque pues no es mucho, ni la luz, o sea, ni lo que es el servicio de luz es tan caro como lo que están cobrando. Estamos en un transcurso de pandemia, ¿ustedes tienen renta de este salón? No. Porque actualmente pues tampoco… De hecho, el salón casi ya no ha trabajado, ya tenemos, o sea, una temporada de la pandemia y desde el otro año casi no se ha trabajado el salón. Está porque no lo hemos, o sea, no se ha quitado realmente y porque, pues ahorita ve que aquí estoy vendiendo fruta y eso, pero realmente el salón como tal no funciona. Ya no funciona. Así es. Así es. Desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia y ahorita de la pandemia pues mucho menos. Ustedes están considerando que pagar lo justo, ¿no?, que no sean excesivos. Sí, exactamente. Nosotros estamos en eso, ¿no?, que se cobre lo justo, lo que es, y pues ya se ve la manera de pagar, porque sinceramente ahorita pues no hay dinero, la economía está muy baja, no tenemos trabajo. Y aún así le digo, estamos vendiendo aquí fruta, verdura, pero pues igual la gente también compra lo justo, ¿no? Ok. Lo justo.